Esto es una cuestión general para regularizar tierras fiscales y también situaciones particulares que no están regularizadas. Lo del loteo es un tema que estamos trabajando también en paralelo con esto, que si bien está pensado e incluido en esta regularización de tierras, demanda otro tipo de trabajo. Este plan que pensamos ahora es para las situaciones consolidadas al 31 de diciembre del año 2023 y tiene un alcance temporal hasta el 31 de diciembre del año 2025. Es para las ocupaciones ya reconocidas, para las no reconocidas, como decía Iván recién, y para las propiedades privadas. Hay muchas edificaciones que se han establecido en el ejido y que todavía no tienen sus planos y todas las cuestiones legales regularizadas. Entonces la idea es poder acompañar a todos para que esto se pueda lograr. Y pensando también en un ordenamiento territorial para Lagopuelo, pensando a futuro, porque venimos de años de gestiones previas, de mucha desorganización, de cuestiones que se desregularon con la vigencia de la Carta Orgánica, que también tenemos que pensar en esas situaciones. Y que bueno, ahora es momento de sentarnos, parar un poco la pelota y decir, bueno, cómo miramos para atrás y cómo nos organizamos como pueblo en cuanto al ordenamiento territorial para después poder seguir continuando. Hay que prever muchas cosas, Lagopuelo ha crecido demasiado y hay mucha necesidad todavía para resolver. Bueno, el proyecto va a estar a disposición de todos los vecinos que lo quieran ver y que lo quieran leer y que se quieran acoger a este régimen de regularización de tierras. El Consejo Liberante cuenta con sus páginas y además con una página web donde tiene todo el digesto, se está subiendo el digesto y ahí van a encontrar toda esta normativa. Intendente, no cambio de tema. ¿Te puedo aclarar un temita antes? Disculpame. El tema de los 120 lotes de Golondrina, que es justo enfrente de mi casa, eso ya el Consejo sancionó, en su momento lo agradecimos también, sancionó una ordenanza donde estaba la disponibilidad de 20 lotes para vender, que ya en tiempo récord, porque la verdad en 5 meses logramos que se hicieran las mensuras, se firmaran, todos sabemos el tiempo que lleva a registrar una mensura, y bueno, se registraron las mensuras, gracias a una gestión acelerada que pudimos hacer, y calculo que la semana que viene, a más tardar, ya estaremos haciendo ofrecimiento público de esos 20 lotes que tienen un destino turístico o comercial. Con ese dinero va a una cuenta especial, donde de ahí después vamos a hacer los servicios de esos 120 lotes que la gente viene esperando ya hace muchos años. Quería aclarar eso, disculpame. Sí, lo quería cambiar de tema, una buena noticia para los vecinos de Lagocuelo, van a hacer obras de adoquinado en el ingreso al pueblo, tantas veces criticados los pozos allí, cuéntenle a la gente qué van a hacer. Sí, la verdad que de a poquito, como digo siempre, por ahí suena medio reiterativo, pero es la realidad, son 10 meses de gestión, por ahí para la gente es mucho tiempo, para la administración pública es poco tiempo, y hemos logrado cumplir algunos objetivos, nos hubiese gustado más, pero bueno, todos sabemos la situación económica que estamos atravesando como país, y bueno, ya en los próximos días vamos a estar inaugurando, o va a quedar terminada, la unión de la calle entre el puente del paraje entre Río y la Ruta 16, así que ahí rápidamente nos vamos a venir a trabajar acá sobre el acceso a nuestra ciudad, que realmente tapamos un pozo y nos aparecen 5, porque la verdad el asfalto está muy deteriorado, porque bueno, muchos años de que no se mantuvo, así que calculo que a más tardar en una semanita vamos a estar arrancando esa obra, en donde la vamos a modificar un poquito, o sea, más allá del acceso, queremos hacer un boulevard en el medio, con luminaria, y también para que quede la entrada del pueblo diferente. ¿De qué sector hablamos concretamente? Desde donde está, viste donde está el Badén, donde termina, cuando entrás al Agopuelo, desde el Badén hasta la entrada del pueblo, eso va a ser toda una zona, o sea, la idea es reemplazar toda la cinta asfáltica con adoquines, y bueno, y de paso ver si podemos embellecer también para que quede más lindo el acceso a la ciudad. Y de a poquito, como digo siempre, vamos avanzando, nos gustaría, tenemos miles de cosas por solucionar, porque la verdad, cientos de cosas, muchas cosas hemos podido ir resolviendo, tenemos muchos temas por delante, pero estamos administrando con responsabilidad, tratamos de ser, fijar las prioridades, y bueno, y en eso estamos. La verdad que de a poquito vamos avanzando. 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 La verdad que de a poquito vamos avanzando.